La verga Ya me iba a aventar como si fuera con los boss Estoy en una estándar Este Hay que al menos Ese tipo de trabajo es como para jugarlo con mínimo Tres Entonces lo que excavas O bueno, cuatro o mejor, dos excavan Y pues dos camiones Sí, pero es más tedioso A menos que se turnara Pero sería mejor Una excavadora y dos camiones ¿Qué tan rápido viene el camión? Polinesios ¡Esta! 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 No, pero entonces no. Ah, pussy. Pussy. Puedes gastarlo en productos del juego. Pussy. Espera contenido. Pussy. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No le dispares, pendejo, no le dispares. Te van a meter la verga. No. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. ¡Adiós, ya mató! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ay, boladero, me sacaste una ciudadela de frente! Esta puede ser mi sexta baja, güey. ¡Seis bajas! ¡A huevo! Esta sí la guardo y la subo. Justo lo que ocupaba. 3157 de experiencia base. Métela, verga. No, 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 no. Ya la guardo, ya la guardo y la guardo.